Pasada las 10 de la noche, el actual jefe de gobierno porteño Mauricio Macri se proclamó ganador de la primera vuelta electoral y ahora espera enfrentarse con el candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, el próximo 31 de julio. Quiero agradecer enormemente a todos esos aquellos que fueron y dijeron bien fuerte, juntos venimos bien. ¡Juntos venimos bien! Yo quiero decirles que no saben lo feliz que estoy, que hayan vuelto a confiar en mí y la relación que hemos construido. Para mí es único, único. Y quiero decirles a aquellos que no nos han votado, que no voy a dejar que esas diferencias nos separen. Yo creo que hay nuevos horizontes que podemos construir. Yo creo que la diferencia es justamente una oportunidad, una oportunidad de que sigamos aprendiendo el uno del otro. Y también quiero decirles a aquellos que piensan que las diferencias son irreconciliables. Los quiero invitar a bajar el nivel de agresión. Al final del día no nos deja nada la agresión. Busquemos un idioma que nos permita luchar por las oportunidades, por un proyecto de crecimiento para todos. Todos amamos este maravilloso país donde vivimos. Pero siento que llegó la hora de que todo ese amor se transforme en aportes concretos, en cosas concretas. Que cada uno de nosotros encuentre el lugar donde va a ayudar a acabar con los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país. Que no hay lugar más para el enfrentamiento. Y a veces siento que estamos enfermos de actitudes violentas, de confrontación, de intolerancia, de peleas internas. Y siento que realmente llegó la hora de acabar con la persecución de fantasmas del pasado. Y llegó la hora de reconciliarnos con nosotros mismos. Y enamorarnos, entusiasmarnos con nuestro futuro. De eso se trata. Entusiasmarnos con nuestro futuro. Y como todos ustedes, todos creemos que estamos frente a una enorme oportunidad. Y que lo que nos une es más que lo que nos separa. Por eso yo le abro la mano a todos los dirigentes de este país para que encontremos de qué manera podemos juntos llevar adelante esta oportunidad y transformar la realidad. La pobreza no es una cuestión ideológica. Es una cuestión concreta que afecta a millones de argentinos y los expone a un grado enorme de vulnerabilidad. Por eso no hay más lugar para los egoísmos y las divisiones. Tenemos que juntos encontrar una solución. Y en ese juntos es toda la dirigencia, no solamente la dirigencia política. Todos tenemos que trabajar hasta que todos los chicos que nacen en este país, independientemente de donde nazcan, tengan las mismas oportunidades.